Se trata de una figura de vuelta alcista que aparece al final de una tendencia correctiva y de nada sirve si aparece dentro de un movimiento lateral. Tiene un cuerpo real pequeño, incluso puede ser un doji, que es una vela donde la apertura está a la misma altura que al cierre, una sombra inferior muy pequeña y inexistente y una sombra superior muy larga. Conviene no confundir el martillo invertido con la estrella fugaz. Ambas formaciones tienen apariencias similares, pero el desenlace de una y otra no tiene nada que ver. La estrella fugaz proporciona una señal bajista y aparece en la parte final de una tendencia alcista, mientras que el martillo invertido tiene implicaciones alcistas y se produce en la parte inferior de una tendencia bajista.